Saludamos a Miriam Ernest de la coalición de mujeres. Miriam, bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Bueno, pues llega este momento, Miriam, en donde todo lo que ese trabajo de las organizaciones de mujeres cerca de las mujeres víctimas de violencia, de una violencia que es, está transparentada, la conocemos en cifras, ocho de cada diez mujeres algún día han sido víctimas de algún tipo de violencia. Tenemos cifras cada día más crecientes de mujeres agredidas sexualmente, niñas, niños agredidos sexualmente y también tenemos una realidad. El problema de la violencia contra las mujeres no es un problema de delincuencia criminal o delincuencia organizada. Es un tipo de delito que aquí lo definió la ministra de Gobierno como delitos sociales que quiere decir que se producen dentro de los hogares o en el entorno social de la víctima. En este caso nos vamos a concentrar en las mujeres. Y quisiera ir al grano. ¿Qué hacemos? ¿Qué alternativas planteamos desde esos estudios, desde esa palpa, de palpar la realidad tan de cerca como lo hacen las organizaciones de mujeres? Bueno, desde la Coalición Nacional de Mujeres nosotros hemos estado muy de cerca sobre estos temas y por eso desde el 2015 trabajamos en una ley concreta que pudiera prevenir y erradicar la violencia. Creo que este tema de la violencia contra las mujeres no ha sido tratado de la forma más... no ha sido un tema prioritario para el anterior gobierno y en eso ha dado muchas muestras de alguna manera siendo él también, es decir, el anterior gobernante, violentador de las mujeres. Y creo que eso marca también un comportamiento simbólico que se traslada a la población que dice, bueno, las mujeres son eso, es para maltratarlas. Eso realmente creo que ha hecho mucho daño porque esa violencia se ha trasladado no solamente a lo público sino evidentemente se ha reforzado en lo privado, es decir, en el ámbito de la familia. La ley plantea el tema de prevención como una prioridad y tenemos que actuar rápido. Es decir, ahorita estamos viendo que hay sucesos que realmente han conmocionado a nivel nacional a la población porque se ve que hay una hazaña, se ve que hay una dedicatoria muy fuerte a toda mujer o a todas las mujeres que de alguna manera muestran signos de independencia, de autonomía. Y lo que se busca es el control, la sujeción y que se queden en la casa justamente no para seguirla violentándolas. Entonces, ¿qué hacer con esto? El tema de la prevención tiene que tocar varios niveles porque no solamente es un tema que atañe a la población, es decir, que atañe a las mujeres víctimas de violencia en sus casas, sino que también es parte de un comportamiento y de una mentalidad de patrones socioculturales que efectivamente están diciendo que las mujeres somos menos y que con nosotras se puede hacer lo que quiera. Entonces, ese es un punto que hay que trabajar de una manera frontal, de una manera permanente, de una manera clara, con prevención, con prevención y comunicación. ¿Y puedes darme un ejemplo de qué acciones en el tema prevención se pueden poner en la práctica? ¿Hacia dónde debemos apuntar? Mira, en el gobierno pasado yo creo que una de las cosas que fue positiva fue esta campaña del machismo es violencia. Esa fue una campaña que duró, si no me equivoco, tres o cuatro meses. No fue pésimamente tratada, esto de poner a los hombres como neardentales, como cavernícolas. De acuerdo, había algunas cosas que habían que reformular, por supuesto, pero creo que una campaña sistemática que diga, bueno, esto está mal y que se refuerce con los medios de comunicación, que se refuerce, con el discurso hasta de la iglesia, digo, con el discurso educativo, con el discurso que pueda realmente llegar a la gente. Y también es una cuestión de pacto nacional porque evidentemente estamos viendo que hay una sociedad un poco dividida. Es decir, por un lado está la gente que dice, no, es decir, el tema de la violencia es terrible y no puede suceder. Y hay otra gente que dice, ah, no, es decir, está bien porque las mujeres se lo merecen, más o menos. Y hay tendencias que pueden ser muy retrógradas y pueden generar procesos de reversión de derechos. Y nosotros no queremos que pase eso. Es decir, debe haber un acuerdo en el sentido de que, bueno, hay mujeres, hay víctimas, hay niños y niñas que también son víctimas indirectas de este problema. Y tenemos que pensar hacia el futuro. Es un problema actual, pero que se revierte al futuro. Y ese futuro lo queremos con los mismos hombres que tienen una mentalidad de este tipo. Queremos que nos sigan violentando, que nos sigan violando, que nos sigan matando. No queremos eso. Y creo que esa es una cosa que el Ecuador tiene que decir, no y basta. Entonces, Miriam, el reto, y dime si estoy en el camino y en lo correcto. El reto es educar, intervenir con educación para poder trabajar en la mente de las mujeres, para que sean independientes y en un futuro puedan valerse por sí mismas, sin creer en esta fantasía de que pueden entregarle su vida a un hombre, en este caso, o a otra persona que pueda encargarse en el futuro de sus sueños, de su futuro, de su seguridad, de su presente, de su realidad. Sino mujeres que puedan trabajar independientemente. Pero al mismo tiempo, tenemos que trabajar en la masculinidad, en darle una nueva visión y una nueva faceta a la masculinidad, para que los hombres entiendan que no son dueños de las mujeres y que no es una lucha de poderes, sino que trabajar en el hogar, criar a los hijos, tener familias y trabajar en una sociedad que sea amable para todos, depende de ambos. Es una construcción de ambos. No puede haber hombres proveedores y mujeres que se quedan en la casa y que son el alma del hogar, sin querer demeritar a las personas que deciden organizar sus familias así. Pero creo que lo correcto también es generar hombres que puedan tener vínculos afectivos con su esposa y con sus hijos. Y se compartan también las responsabilidades económicas. Estoy en lo correcto. Estás en lo correcto totalmente, Yaneth. No, no, estás en absolutamente lo correcto. Y creo que es muy importante... Hay una investigación o varias investigaciones que señalan que, Marcela Lagarde también lo señala, que este empoderamiento de las mujeres está generando este tipo de cosas también. Es decir, mayor agresividad hacia las mujeres, precisamente porque están en un proceso de empoderamiento y de autonomía. Autonomía económica, autonomía en su vida sexual también. Y eso creo que hay que trabajarlo, como tú dices, concomitantemente, paralelamente. Y es una cuestión que cuesta. Que cuesta no solamente en el sentido de que es difícil transformar el proceso, sino cuesta económicamente. Ahí interviene el Estado. Ahí interviene el Estado. ¿Qué debe hacer el Estado? Claro, el Estado primero tiene que tener un presupuesto claro en función de la prevención. Porque no solamente es un tema que tiene que ir a la población en su conjunto, sino que tiene que ir a los jueces, a los fiscales. Es decir, a todo el sistema, porque el sistema está fallando. Hemos visto, el sistema está fallando. La policía está fallando, los jueces están fallando. Hay una serie de instancias que no están dando la protección que se requiere, que no están dando la atención que se requiere. Y eso, porque justamente no... Primero, no hay una claridad sobre qué hacer, aunque yo creo que ahorita la Secretaría de Derechos Humanos, con la cual Ernesto Pazmínez también está ahí. Está dedicado... Ya dijo que se va a dedicar al tema de mujeres. Eso es una opción. Está empezando. Sí, está empezando. Y estamos realmente aportando y promoviendo que esa secretaría sea realmente una secretaría que funcione y que no tenga estos cruces que tienen que ver también con los temas políticos, que tienen que... Es decir, todo está cruzado. Entonces, creo que es muy importante que el ministro Pazmiño, o el secretario Pazmiño, realmente tenga una posición firme y sus colaboradores y colaboradoras realmente estén en esta línea. Pero también es un tema de presupuesto. Es decir, hemos conversado con Ernesto Pazmiño, dice, bueno, tengo esto. La mayor parte del presupuesto va a ir a Derechos Humanos, va a trabajar por el tema de las mujeres, va a tratar de eliminar el problema de violencia contra las mujeres, pero esto requiere también de recursos concretos. Claro que sí, con esto cerramos. Pero eso, al ser un tema que nos atañe absolutamente a todos y que nos beneficia absolutamente a todos como sociedad, también tiene que ser un problema de la empresa privada. La empresa privada tiene que colaborar en esto. Fíjate que yo he hablado con algunas empresas y hay mayor apertura en aquellas empresas que se han dado cuenta que el momento en que tienen mujeres empoderadas y que tienen mujeres que saben que tienen un camino abierto para poder crecer y demostrar lo que pueden hacer y lo que saben hacer, esas empresas se vuelven mucho más productivas. Entonces, sí, eso, perdóname que me desconcentraron, eso es importante, también hacer un llamado a la empresa privada para que pueda colaborar en esto. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo también con eso, creo que es un acuerdo nacional. Es decir, se hacen acuerdos nacionales para otras cosas y yo creo que la violencia contra las mujeres es un problema emergente, es un problema nacional y tiene que haber un acuerdo nacional para esto. Gracias, Miriam, por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias. Les agradezco muchísimo. A ustedes también les agradezco por su atención, a reflexionar y a pensar en lo que estamos diciendo. Este no es un problema policial, este no es un problema de extranjeros que están en nuestro país, este es un problema que está dentro de nuestras casas, dentro de nuestra sociedad. Primero miremos a nuestro alrededor antes de salir a quemar pertenencias de personas inocentes y de reaccionar de una manera tan violenta. La violencia genera más violencia y no es una solución a lo que estamos viviendo. Que tengan un buen día.